Y digan, ah sí, esto me sirve para ejercer mi voto. Y de ahí tomar conciencia, ¿verdad? No tenemos como que un porcentaje precisamente de cuánta ignorancia hay. Y yo precisamente no le llamaría de ignorancia, yo le llamaría un poco de manipulación. O sea, la gente es muy manipulable. ¿Tiene que ver ahí los diferentes grupos políticos? Sí. Nos hemos tapado con mucha gente que se los dio aquí, ¿verdad? De, mire, se les explica que no se les tiene que comprar su voto, que no se les tiene. Sí, es que a mí, fíjense que las soluciones pasadas me ofrecieron una bolsa y yo le tome foto a mi voto. Entonces, de la poca información que tienen, muchas veces es errónea. Entonces, precisamente lo que necesitábamos era un proyecto donde se les puede explicar qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y que tengan a la mano información, porque las redes sociales, eso sí, la mayoría las utilizamos y no siempre las utilizamos de la manera más correcta. Entonces, de utilizar la tecnología en pro de, en este caso, en pro de Guatemala, ¿verdad? Tía. ¿Cuál es la magnitud de trabajo que ustedes van a desarrollar? ¿Hasta qué grado, digamos, quieren alcanzar ustedes éxito, digamos, en este proyecto? Eso es por una parte. Y la otra, por otro lado, es el derecho de pensar, ¿por qué eligen Pazú para venirse a un municipio como este? Entiendo que están cubriendo bastantes, bastantes municipios. Es así. Tenemos pensado, bueno, ahorita Pazú es el, Chumelterango es el quinto apartamento que visitamos. Sí estamos pensando, de hecho ya tenemos programado recorrer toda la República. Estamos yendo a, principalmente a Cabeceras. Ahorita escondimos Pazú por el contacto que nuestro coordinador Ángel hizo con el señor Jorge López. Después de aquí nos vamos a Río. Después vamos para Escuir. Después vamos al sur, a la costa. Y sí hay, está pensado que terminemos aquí al 2 de septiembre, aproximadamente. No es mucho tiempo, al final es día y medio, más o menos lo que estamos en cada departamento, pero también el proyecto se tenía que realizar en esta época porque si no hay información en marzo, por ejemplo, la gente se repita. Entonces, mientras más cerca del proceso electoral, tenemos más fresco lo que nos acaban de llamar. ¿Y cómo logran ustedes sostener este proyecto? Tenemos apoyo de varias instituciones. Fundación Tigo, Ivos, Seattle International Foundation y en el futuro. Guatecambia. Guatecambia, que es como la madre, digamos, de Congreso Transparente. El Congreso Transparente es un proyecto de esta asociación. ¿Y tienen un chance de variar un poquito sus estrategias y su metodología? Sí. Iniciando, teníamos la idea de que, pucha, íbamos a tener un montón de gente esperando afuera del bus para informarse, ¿verdad? La idea central era que se tuvieran grupos de 10 personas, se cerraba la puerta, se les daba la charla y el otro grupo estaba esperando afuera 10 y 10. Esa era la idea principal. Cuando llegamos a San Marcos, que fue el primer departamento que visitamos, la gente no se subía, se subía uno, se subía dos, la idea central era poner el video en la televisión que está en el bus, pero no teníamos mucha influencia de gente, entonces lo que empezamos a hacer fue, bueno, salgamos a volantearles, enseñamos el video y que la gente vaya subiendo porque también entendemos que no todo el mundo se va a subir en un bus. La situación está difícil, entonces es un poco complicado que alguien diga, en un bus no voy a subir a ver qué hay. Entonces, de familiarizarnos con la gente, invitarlos, mire, súbase y lo que hicimos como somos dos, bueno, se suben dos personas, yo las entiendo, se suben tres, yo las entiendo. Tuvimos que cambiar toda la metodología y al final que eso es lo que nos ha funcionado. Sí, mi pregunta iba un poquito en función de eso porque me parece como fundamental este tipo de información. Lo que logro entender es que la población meta es clase media hacia arriba y ese segmento de la población de repente no es tan manipulable y que tampoco carece tanto de información como los otros segmentos poblacionales. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que hicimos en el busito, pero la verdad es que yo adoraría que eso se pudiera hacer con otro segmento más de población, con otras metodologías. Yo era asesor de radio de Nacer e indudablemente no hay agencias que puedan como hacer financiamiento para poder hacer como pequeños spots y que a través de las dos radios comunitarias que están aquí pudiera como llegarle a la gente. Gracias.